Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén escuchando, estoy cansado de hacer esta intro que no sé por qué me sale, boludo, de hacer eso. Bienvenidos a un episodio más de Aprendiendo en el Camino, Learning Along the Way, para los que sean bilingües. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, realmente un viernes muy movido, le contaba recién a Huaco, porque bueno, la verdad, uno cuando tiene muchas cosas, muchos proyectos, si bien tiene la cabeza en otra cosa, está muy condicionado de todo lo que hace todos los días, por lo que tuve una semana movidísima de parciales, de todo, pero bueno, viernes, estamos acá, ya está, pasó la semana, qué rápido pasan las semanas, que tenés muchísimas cosas, cuando te das cuenta, haces, ¡tac!, te das cuenta, estamos viernes, y como siempre los viernes acá en el estudio no me gusta cambiarlo por nada, si bien es un horario medio jodido el que nos toca, pero ahora, contento de estar acá. ¿Vos cómo estás? Yo estoy muy bien, la verdad que tuve una semana un poco más tranquila, pero también un poco más aliviado, porque bueno, es algo que a mí me inquieto traer hoy al episodio, cada vez se acerca más un poco la fecha de mi segundo intento de ingresar a Litva, el 5 de julio, es el día de la prueba, estoy grabando esto el 16 de junio, así que bueno, tengo dos semanas y media más o menos para el examen, y ya estoy resolviendo la parte del examen que más me costaba, que eran las funciones, así que usé esa estrategia de agarrar y estudiar primero durante un mes lo más complicado, porque no tendría absolutamente nada, y bastante bien, la verdad, bastante bien en ese sentido, y ahora, bueno, estudiar lo que ya sé, pero no tanto, o sea, y también estoy teniendo una estrategia de, en las pruebas te toman trigonometría, pero yo hice dos pruebas ya cuando me fue mal, y no tomaron ninguna de las dos trigonometrías, entonces estoy agarrando y arriesgando un poco de... Soltar ahí. No, es que, literalmente, no estoy estudiando trigonometría, o sea, directamente estoy diciendo, me estoy jugándola a que no tomen en la primera prueba de trigonometría, porque este es intento. No es recomendación de estudio, no de inversión de estudio. No, 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 no es ninguna recomendación, ustedes tienen que estudiar siempre, obviamente somos un medio totalmente responsable, pero son estrategias, son estrategias, después uno las agarra o no las agarra. No, pero me encantó que traigamos este tema acá, porque estos últimos, creo que dos años, para mí se puso muy de moda esto de dejar facultad, emprender y todo esto, que es un camino que, la verdad, queremos hablar con Joaco, porque yo arranqué la facultad hace también tres meses, y obviamente te van saliendo muchísimas dudas, muchísimas cosas que, bueno, capaz alguien más chico o alguien más grande que también puede llegar a escuchar esto, puede tener una perspectiva. No una decisión, porque yo todavía no tomé ninguna decisión, y Joaco tampoco, pero una perspectiva. Una perspectiva de unos pibes de 18 años que también están aprendiendo, tienen dos proyectos cada uno, además de este podcast, por lo que me encanta traer este tema y, bueno, sobre todo dar una perspectiva, como repito, esto es una recomendación. Sí, 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 yo tenía ganas de traerlo, porque es algo que también a mí nos resonó bastante, porque es algo que, creo que si podemos empezar con algo, esto de decir dejo la facultad para meterla a mis proyectos, o ni siquiera la arranco, fue algo que capaz, vos y yo nos lo decían en junio del año pasado, o sea, hace un año, hace 12 meses, hicimos que era una absoluta locura, que era el pedo, que cómo vas a hacer eso, sos un nazi, no, 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 pará, es una locura, y hoy lo vemos con otros ojos. Claro, no nos parece que está tan mal fuera del término, sino que obviamente es otro camino, ¿no? Es otro carril, es otro carril, es otro carril, y también requiere, como también la facultad, mucha responsabilidad, mucha dedicación, y tampoco dejar de lado tu educación, ¿no? Es algo que también estaba pensando hace poquito, de que capaz hay mucha gente que dice, no, bueno, pero si el que deja la facultad no va a estudiar nada, y capaz el que deja la facultad y la deja bien, ¿sí? O sea, siendo efectivo, también tiene que dedicarle un tiempo grande de esa etapa de cuando sos joven, cuando tenés entre 18 y 23, 24 años, que capaz no estás estudiando, pero tenés que estudiar por lo menos, en vez de dedicarle 8, 10 horas al estudio diario, porque vos, claro, entre que vas a la facultad, vas, volvés, estudias, hacés la tarea, todo ya te consume por lo menos 8 horas del día mínimo, y capaz dedicarle 4, ¿sí? a habilidades específicas, ¿no? Lo habíamos hablado, por ejemplo, capaz vos querés emprender, y bueno, capaz tenés que hacer un poco de administración, aprender contabilidad básica, aprender habilidades de ventas básicas, y eso te lo requiere también un poco el emprendedurismo, porque también es algo que se necesita, ¿no? Lo vas a aprender rápido o lento, pero vas a tener que aprenderlo. Completamente. Yo, de hecho, bueno, había charlado también, me acuerdo también que en un episodio había comentado un poco esto de que no me quería meter mucho, de hecho, se lo dije a Juaco, a principio de año, le había comentado un poco como que no me quería meter muy de lleno en los proyectos, porque quería estar con la facua full, no sé qué. Es cierto, es cierto. Y yo me di cuenta, porque bueno, yo tuve un, también, le dije a Juaco, bueno, pero agarramos tranquilo los proyectos, no sé qué, y yo me daba cuenta que a principio, los primeros parciales, todos, sí, capaz me fueron bien en algunos. Pero yo decía, esto no es capaz. Lo que a mí, o sea, a mí realmente cuando yo trabajo, bueno, ahora en el proyecto tenemos Podboost, o en Aprendiendo, o en Crear Contenido, o bueno, la agencia, etcétera. Son cosas que demandan muchísimo tiempo y dinero. Y dinero. Dinero, porque vamos, algo que tenía ganas de comentar, yéndonos un poquito por la tangente, es hacer contenido y tener un podcast, probablemente, vos decís, son emprendimientos de costo cero, que es verdad, son de costo cero, y podés hacerlo durante muchísimo tiempo de costo cero, pero si vos querés realmente hacerlo de manera profesional, creo yo, y encima de manera automatizada, o sea, que sea algo que no te lleve casi nada de tiempo. Mínimo 300, 400 dólares al mes, muchachos. Para los que quieran llegar a meterse, yo creo que 300, 200. De manera muy profesional, sí, pero por 100, 120, 150, sí. Pero ¿por qué les digo esto? Por lo menos con la creación de contenido. Porque realmente Novi y yo descubrimos, ya después de muchísimo tiempo de haber estado creando contenido, de manera no constante, tampoco estamos haciendo todo el tiempo contenido, pero sí de hacerlo y hacerlo regularmente, terminás dando cuenta de que hay ciertas cosas, ciertos hobbies, que si querés que lleven a algún lado, tenés que darles una inversión, como cualquier otra cosa, ¿no? Yo vendo, no sé, gorras, ¿sí? Y capaz vendo un par de gorras por Instagram, qué sé yo, pero si quiero hacer algo realmente en serio, tengo que invertir no solamente tiempo, sino también el build metal. Entonces, por ese lado también... La creación de contenido, lo mismo. Bueno, yo lo conté acá cuando empecé a meterle muchísimo a los reels, que la verdad me fue muy bien. Yo al día le dedicaba su tiempo. Está bien, estaba de vacaciones, estaba al pedo, por así decirlo, y se lo decía a Juaco, le dije, ¿qué hago? Y bueno, nada, me pongo a meterle a esto. Claro, porque era verano. Claro, no tenía que hacer nada, no tenía que rendir nada. Entonces, tenía todo el día libre, entonces dije, bueno, ya fue, hago esto, ¿entendés? Por lo que requería un montón de tiempo, ideas, todo, por lo que creo que está muy bueno lo que hablaste. Claro, y sí, ¿por qué? ¿Por qué hablamos esto de la creación de contenido, de los podcasts o de los emprendimientos? ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas, ¿no? Y hay algo, los que hayan estudiado economía en el colegio, lo sabrán, que se llama costo de oportunidad, que básicamente es... Nosotros cuando elegimos una cosa, nos perdemos de otra automáticamente. Si yo vengo, elijo acá venir al podcast, me estoy perdiendo probablemente de ver una película en mi casa. Cuando yo elijo comprarme un par de zapatillas, me estoy perdiendo la posibilidad de comprarme cinco remeras. ¿Por qué? Porque así es, o sea, tenemos recursos limitados y tiempo limitado. Entonces también, cuando nosotros hablamos del costo de oportunidad, que es el término técnico económico que quiero traerles, con la facultad va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque vos cuando estás emprendiendo, ¿tu costo de oportunidad cuál es? No ir a la facultad, ¿sí? O dedicarle menos tiempo a la facultad, ¿no? Y se gusta ir a la facultad. Una persona que trabaja lo mismo. Bueno, no, sí, claro. Quiero salir del lado de trabajar, porque trabajar es hacer ya una carrera laboral y me pasa excelente y te has adquirido un montón de conocimientos. Estoy hablando más de emprender porque es algo que es menos seguro. Porque si yo te digo, bueno, viejo, no voy a estudiar, pero ya mismo me meto en una empresa a trabajar. Bueno, tiene una seguridad porque me da un ingreso estable, seguro. Y bueno, todo lo que la gente quiere, o por lo menos el pensamiento tradicional quiere, que quiere todas las cosas seguras. Una carrera segura. Ahí metiste un bombazo que es tema padres, que bueno, nosotros estamos hablando al principio de lo que es capaz emprender por nosotros mismos, todo. Pero ahí metes un tema importantísimo, que es el tema de decírselo a tus viejos, ¿no? El tema de, che, voy a emprender. O sea, no es que tenga un laburo en tal empresa. Y es un medio, la oferta es, dejo de hacer un montón de cosas y es, capaz la pego, capaz no. Capaz que no. Y imagínate tus viejos con la incertidumbre que pueden tener, decir, ¿y este pibe qué quiere hacer de su vida? Es high ticket. Es high ticket. Muchachos, o sea, creo que está muy bueno lo que decimos, porque a veces es buenísimo cuando una persona ya tiene, un sistema de hecho ya tiene, digamos, qué sé yo, ganó 10 mil dólares en su proyecto, 20 mil dólares y dice, bueno, está bien. Se lo comentás a tus viejos, tus viejos ya saben que tuviste éxito en eso, por lo que bueno, está bien. Te dicen, no hay drama. Pero metimos un tema importantísimo, porque estamos hablando de que tus viejos siempre quieren lo mejor para nosotros. O bueno, creo que la mayoría. Y decirle, che, voy a dejar la facultad, que es el medio tradicional del éxito, digamos, porque la mayoría de nuestros padres creo que piensan que estudiar es importantísimo. Capaz la carrera universitaria, algunos sí, otros no. Que para, quiero yo aclarar algo, para mí me parece importantísimo la facultad, me parece importantísimo. Para mí también. Pero no imprescindible, que es otra cosa que también hay que aclararla, ¿no? Vamos saliendo de algunas matrices, a medida que vamos creo que evolucionando, mi viejo siempre me dijo que él siempre cree que los jóvenes, creo que siempre son más evolucionados que los adultos. O sea, obviamente le faltan algunas cosas de madurez, pero sí que tiene un pensamiento más evolucionado. Y yo creo que hay que ir evolucionando de eso y también sacar un poco ese pensamiento tradicional de que la facultad es imprescindible, ¿no? Y además algo súper instaurado acá en la Argentina, porque al ser gratuita la universidad también, y ser accesible para todos, o por lo menos, sí, para todos, porque no hay nada que te impida ir a la facultad, obviamente capaz si tienes que trabajar y mantenerte, ya lo hablamos en un montón de momentos, obviamente tenés que, capaz, dejarle de lado la facultad, pero sí que no es por un lado económico que no podés estudiar, capaz por un lado de tiempo o de otras obligaciones, pero no es que es algo de clases ir a estudiar. Hay gente muy humilde que estudió y la verdad que le fue súper bien, estudiando vocía, medicina, contabilidad, economía, y terminó yéndole muy, muy bien. Entonces acá en la Argentina, al tener educación pública de hace mucho, es algo que está muy arraigado, ¿no? Sí, y es un tema polémico por lo que decimos de tu papá, tu mamá, que diga, bueno, está bien, hay muchísima incertidumbre en el mundo del emprendimiento, sacando el lado de una empresa que hay muchísima gente que sigue trabajando en una empresa y capaz va ganando un puesto y va ganando experiencia y otra empresa lo contrata nuevamente, y bueno, a base de eso va avanzando, pero emprender es un camino de mucha incertidumbre. El mundo es muy cambiante, además. Claro, es muy cambiante. Vos podés tener una agencia de, bueno, ahora de podcast, y capaz los podcasts ya no se ponen de moda. A ver, vamos a hablar de algo. Hace un año estábamos hablando todos del Bitcoin. De hace, 2021. Qué buena forma de rezar. 2020, 2021, 2022, estábamos todos hablando del Bitcoin. El Bitcoin estaba hasta en la sopa. Cagabas y el papel higiénico tenía el logo de Bitcoin. ¿Escuchaste esto de Bitcoin? Eran todos. Todos Bitcoin, Bitcoin. A ver, mi abuela me preguntaba qué era el metaverso. No, no, terrible. Mi abuela me preguntaba qué carajo era el metaverso. O sea, el metaverso, gente. O sea, todo el mundo hablaba de cripto. No estoy desprestigiando cripto, porque acá tenemos un tono de invitados que hablaron muy bien de las criptomonedas y yo les apoyo. Al 100%. Pero, ¿qué tengo que ver esto? ¿Las criptomonedas eran una moda? Realmente sí, era una moda. Por el simple motivo de que estaban todos lados. Las empresas gastaban muchísimo dinero en las criptomonedas. Bueno, el público argentino nuestro, que son la gran mayoría, en la TAM también, pero en Argentina somos la mayoría. Podemos haber visto un montón de publicidades, no solamente en la tele. En la tele había algunas, sino también, por ejemplo, en las redes sociales. Y más que nada en la calle. En la calle para tener ese público capaz que no está metido en las redes sociales y no es joven, de, ¿te acordás? Publicidades de Binance, de Lemon Cash, de Velo, en la calle. No, no, todo el mundo. En la calle. Y estaba lleno, repleto. Y el mundo cambia. Y el mundo cambia y es así. Hoy estamos hablando de las inteligencias artificiales. En algún momento, cuando empiezan a estar de vuelta fuertes las criptomonedas, vamos a hablar de las criptomonedas, probablemente también, porque así es el mundo y así es el mercado, ¿o no? Exacto. Y hay gente que sabe aprovechar eso y por eso están metidas y sumergidas a full. Ponele, cuando salió la inteligencia artificial, ya personas estaban diciendo cómo podías conseguir un trabajo a base de la inteligencia artificial. Claro. Copywriters, bueno, pedir información, guiones, bueno. Y cómo ponen en jaque muchos trabajos también, porque en realidad sos copywriter, pero lo que está pasando en realidad es que no podés conseguir laburo como copywriter, sino que si vos ya sos un copywriter, estás poniendo en jaque tu trabajo, ¿sí? Le trae un desafío nuevo para saber qué carajo vas a hacer siendo copywriter. O sea, es algo realmente importante en ese sentido y tenemos que saber que el mundo es muy cambiante. Entonces, volviendo a este tipo de debate que tenemos Nogui y yo acerca de lo que estamos creyendo sobre dejar la facultad para emprender, porque es algo que lleva 15 veces más riesgo que trabajar en una empresa tradicional. Muchísimas personas de nuestro entorno, bueno, nosotros también estamos en un entorno muy de negocio y todo esto y muchísimas personas están empezando a tomar esa decisión. De hecho, conozco ya 6, 7 amigos que sé definitivamente que tomaron esa decisión. A la mierda. Sí, sí, 6, 7 amigos, conozco un montón de gente en el ambiente y muchachos... ¿Pero que ahora es desarrollo personal o...? Miti, miti. Tres amigos tengo que sé que están en ese mundo y dijeron no, quiero probar por este lado tanto empresas como negocios que es algo que algunos deciden. Algo que me parece bien yendo también por este lado de que mucha gente está tomando la decisión, me parece bien que a los 18 años tomes una decisión de decir, bueno, quiero probar por lo menos un añito o unos 6 meses para emprender o tírame para este lado porque es una edad para tomar riesgos. Es una edad para tomar riesgos y te puedes dar ese lujo quizás, además si tenés una familia que te banca, de tomar esa decisión, ¿no? Me parece que está bien y no estoy diciendo que es la opción que tenés que tomar, sino que me parece que está bien y que es una opción que válida y que tiene su lógica. Es en la edad que más energía tenemos. Si no lo aprovechás ahora o después cuando tengas 60, 70 años, está bien que se puede seguir teniendo... No, bueno, ya es la edad, me parece que ya tenés que estar armado y ya... No, no, pero hay muchísimas personas que empezaron a emprender en los 50, 60 años como el caso de KFC, bueno, muchísimos que hemos contado acá, pero no es lo mismo. No, no, pero vamos a ir. Entonces, muchachos, creo que es una gran edad para tomar una decisión de ese estilo. Si bien con Juaco lo debatimos mucho, por eso creo que estuvo bueno volver a aclararlo, pero es una decisión que requiere mucho coraje también, sobre todo también valentía. El otro día lo escuchaba Peretti, creo que era el actor, ¿sí? Ah, Diego Peretti. Diego Peretti cambió muchísimo que el tipo, básicamente, tercer año de medicina... Ah, lo escuché, lo escuché. Este año de medicina, creo que el tipo dijo, esto no es lo que me apasiona. Dijo, y el tipo se sentía... Un vacío tremendo. Deprimido, bueno, también lo había dejado la novia. Bueno, un clip de Ticlo que seguramente le pareció a muchísima gente, lo vi porque, bueno, también quería ver un poco cómo era ese estilo y lo escuché al chabón y me resonó mucho el mensaje o el tipo dijo, yo me quiero dedicar a la actuación, no me quiero dedicar a la medicina. Le estaba yendo muy bien, el tipo era un capo, seguro su idea era un capo de la vida. Y el tipo, ¿sabés qué había dicho? En el clip habló de la palabra valentía. Claro, valentía. Y también de escucharse a uno mismo. Entonces también, yo creo que si ustedes tienen en la cabeza una vocecita, él hablaba de la vocecita, ¿viste? Decía, una vocecita que te está hablando, yo creo que hay que escucharla un poco la vocecita, Sí, exactamente. ¿Cómo qué pensás? Es muy difícil a veces escuchar la vocecita, por eso no es tan fácil como uno dice, porque sí, podés escuchar la vocecita, pero dentro de tu vocecita se mete tu mamá, se mete tu papá, se mete a alguien que decís, che, mirá que están bancándote. Y también hay que saber diferenciar la vocecita de capricho o de quiero esto, ¿no? Porque sabemos que hay vocecitas de la vida que al final son idioteses y también justamente el juego hasta mismo estoico de la vida es aguantar un poquito esa vocecita. Aguantarla y no darle tanta bola porque si no, si es por la vocecita te quedás todo el día en tu cama y te quedás todo el día boludeando. ¿Por qué? Porque la vocecita quiere eso en realidad. Entonces también hay que ver esas cosas de la vocecita. ¿Qué tipo de vocecita? Digámoslo. Claro, o sea, hay que valorarla bien. Pero también yendo a este lado de si nos conviene o no nos conviene dejar la facultad para emprender que de vuelta no hay respuestas correctas. No, no existe. Si vos estás buscando acá en este episodio escuchar una respuesta correcta ponele pausa y andate. Porque no hay una respuesta correcta acá. O sea, hay gente que estudió y le fue muy bien. Hay gente que emprendió y le fue muy bien. Nosotros le vamos a dar mi opinión y la opinión de Nogue del 2023. O sea, este episodio lo vamos a escuchar en 5 años y vamos a decir qué capos que eran o qué boludos éramos. ¿Podemos decir las dos cosas? Cualquiera de las dos. Primero es eso, ¿no? Pero volviendo a esto que lo que estábamos diciendo ¿vos no crees que también hay una cierta ¿cómo puedo decirlo? Tendencia sobre tendencia de la gente a decir dejo todo para emprender y muchos no evalúan las consecuencias que puede tener eso y los riesgos? Yo creo que uno sobre todo creo que lo mencionamos recién se tiene que escuchar mucho a sí mismo y reconocer o sea tenés que saber que realmente si lo vas a dejar vas a hacer el 110% para que eso suceda. O sea estamos hablando de que es una decisión muy jodida El 110 porque encima claro el 110 exacto o sea tenés que saber que el 100% vas a dejar todo de vos para que eso pase de la mejor forma porque no es una decisión fácil o sea si ya metiste materia ya estás en un camino ya estás armado tener que dejar todo de una implica también dejar el ritmo de la facultad que es muy difícil dejar todo por algo que sabés que querés lo cual me parece perfecto y sobre todo me parece como repetimos valiente muchachos o sea si alguien lo está pensando haga su propio análisis y sobre todo bueno que lo tengan en cuenta eso quiero decir sí 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 quiero saber un poco también tu opinión mi opinión a ver hay gente que creo que lo toma de manera irresponsable el tema de dejar la facultad para emprender por un tema de impulso justamente estamos hablando del tema de los impulsos hay una cierta la cuestión de los impulsos que es muy cierta no sé si te parece lo que sí también hay también mucha gente que cree que la gente que lo está haciendo lo está haciendo por impulso es medio ¿cómo podría decírtelo? es medio contradictorio porque hay gente que lo hacen por impulso pero también hay mucha gente que piensa que todos lo hacen por impulso entonces yo creo que hay que evaluar bien las cosas hay que valorarlas bien y tener un plan para también porque si yo digo dejo la facultad y voy a emprender ¿emprender qué? ¿hacer qué? ¿cómo? ¿qué querés lograr? vamos también a hablar de eso un poco porque también ahí creo que es una parte importante no, sí yo justo como había mencionado antes que conozco seis amigos que más o menos literalmente definitivamente estaban como en proceso de dejar o dejaron la facultad me mencionaban esto de que y de hecho este es un youtuber un chico de Instagram que lo sigo y tenemos muy buen vínculo Mateo Ongarini un genio que me dijo Mati la verdad quiero saber tu opinión de esto estoy en el segundo año de ingeniería en sistemas y me dijo mirá la verdad me pasa esto lo otro y quiero saber tu opinión la verdad el chico le dio un feedback le dije estamos todos en la misma le dije conozco creo que ya cuatro personas más que vos que estamos en la misma todo el mundo le pasa a la misma pero si hay algo que creo que es esencial es tener un plan de acción algo que quería traer es que nosotros hablamos el año pasado Juaco viste que decimos a todo el mundo le pasa pero en realidad es nuestro círculo nuestro círculo en realidad claro porque es re loco eso no 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 bien corregido no pero es re loco porque justamente pensamos que todo el mundo lo está haciendo pero porque es todo nuestro círculo y nuestro círculo es todo el mundo eso también es importante bien corregido no es todo el mundo no no pero no quiero corregir sino justamente observar que nosotros solemos pensar eso no no si está perfecto solemos pensarlo y tiene que ver también en eso porque a mí me chupo un huevo que está estudiando medicina a mí me importa lo que está metido en el mundo que estoy yo entonces también tiene que ver eso en el mundo que estamos todos escuchando esto esto que estamos discutiendo es un tema que no podemos ignorarlo que no podemos soslayar porque realmente está sucediendo algo que quería mencionar que bueno tiene que ver todo esto con lo que voy a mencionar y un poco lo que nos estamos viendo últimamente es que vos y yo charlamos el año pasado no sé si recordarás bueno vos me comentaste que tu sueño o tu objetivo de vida o más que objetivo de vida sino objetivo laboral era un poco trabajar desde tu casa y poder tener tu espacio de trabajo de forma home office así trabajo desde casa lo cual a mí me encantaría también creo que también es mi sueño poder levantarme y trabajar de algo que me apasiona desde mi casa pero hoy lo vemos más cerca ¿por qué? porque nos levantamos podemos tener una agencia que nos cubra los gastos podemos tener una creación de contenido que sea algo que nos gusta entonces eso hace que las ganas de autropear dejar la facultad que cualquier persona que escuche este término autropear es dejar la facultad es una forma más liviana de decirlo claro autropear bueno capaz podemos relacionar autropear con dejarlo pero con un objetivo si queremos claro no creo que sea tan así entonces hoy lo vemos cada vez más cerca esto de que dejar la facultad pero bueno vamos a trabajar de lo que nos ha apasionado nuestro sueño como dijimos el año pasado de trabajar de nuestra casa porque ahora lo vemos mucho más factible pero ¿qué implica eso? o sea ¿qué riesgos implica? porque quiere decir muchas más cosas que dejar la facultad y simplemente ya hasta me pongo mis cosas implica compromisos familiares bueno un montón de cosas que te van a decir bueno pero ¿estás seguro de que este es el camino? bueno pero ¿sabés que esto es realmente lo que te apasiona o no? y eso es hay que jugársela muchachos por lo menos un tiempo por lo menos si alguien está decidido y como dijiste vos que me parece buenísimo tener un plan de acción tener un sistema decir bueno ok voy a dejarlo pero me voy a seguir levantando al mismo horario hacer cosas diferentes porque ahora voy a tener todo el tiempo del día y eso o sea yo creo que desde algo que noté mucho personalmente mío es que desde que arranqué la facultad aflojé mucho con la creación de contenido y fuera joda fue así no no lo ves en los números muchachos yo había llegado en marzo a 36.000 seguidores y estaba metiendo más o menos 10, 9K por mes ahora tengo 42 y estamos ya pasaron 4 meses de facultad y no pude subir tantos videos no le pude meter tanta onda no pude leer lo mismo porque tengo mucha carga capaz de cosas y es algo que influye muchísimo que influye muchísimo exactamente justamente y ahí capaz para automatizar necesitas hasta un poco de ayuda y de inversión ¿no? y es lo que estamos hablando también acá entonces quiero volver con el tema del costo de oportunidad ¿no? vos decís bueno yo abandono la facultad ¿no? la abandono y justamente con el plan que estábamos también hablando de esto yo creo que deberías tener un plan si vos decís abandono la facultad primero ¿por qué dejo la facultad? por esto y por lo otro ¿sí? no me gusta más la carrera o siento que puedo llegar a los mismos resultados sin estudiar la carrera bien o sea vos querés llegar a los mismos resultados antes ¿sí? y creés que podés llegar antes ok bueno primero primera cosa que yo te recomendaría es tenés que suplir esa falta de educación que estás teniendo de otra forma ya sea libros cursos mentorías lo que sea pero una forma también de educación porque también acuérdense que para tener éxito en cualquier cosa necesitas educación ¿sí? porque no salí sabiendo de nada ¿sí? tengas lo que tengas entonces si vos vas a agarrar y salir de la facultad o no empezarla bueno ya empiezas a fijarte qué cosas querés arrancar y cómo te vas a alimentar de educación para llegar a eso punto uno punto dos armate un plan para decir bueno si yo quiero dejar la facultad para emprender es vos querés emprender y te das y querés darte el lujo de capaz que no te vaya bien durante bastante tiempo hasta por ejemplo los 22 años que sea el momento que vos tenías la facultad o tu objetivo es ya tener resultados apenas arrancar eso también es una cosa porque muchos también piensan que capaz vos dejás la facultad para emprender y ya tenés resultados sabemos que emprender es práctica y no todos los emprendimientos te van a salir bien entonces también vas a tener que evaluar de que es muy probable muy 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 probable de que el primer emprendimiento salga mal y está perfecto como lo más importante que siempre destacamos con Joaco es tratar de aprender un poco de ese emprendimiento nosotros bueno siempre nos cagamos de risa creo que cualquier persona que sea fiel oyente de aprendiendo el camino sabe las cantidad de anécdotas que tenemos con al no case y nuestro primer e-commerce de fundas bueno las mil cagadas de tener que ir a buscarlo de no estoquearnos de contratar influencers de mandar bueno tres millones de cosas que creo que están buenísimas recordar por lo que emprender también que esto también lo quiero recalcar también puede ser llevado de la mano de la facultad obviamente vas a tener mucho menos tiempo para dedicarle pero por supuesto muchachos o sea eso no cabe duda claro sepan que si vos estás a ver yo estoy en una en un programa en una mentoría la de pulpo y mango de los chicos de los pibes de ahí y claro veo pibes que tienen muchos resultados porque están 12 horas literalmente de 9 a 9 o de 8 a 8 dedicándole al negocio y yo capaz tengo menos porque estoy estudiando entonces también digo que bronca pero también digo bueno date también un tranquilo perdonate un poco porque también sabés que vos estás dando lo máximo de lo que podés llegar a dar y yo también dando lo máximo de lo que podés llegar a dar pero ellos pueden darle más porque capaz no están estudiando o capaz ya se recibieron viste y hay una cosa de eso también o sea podés hacer las dos cosas sí pero capaz vas a tener más tiempo para para algunas cosas y para otras no que también hay una cosa de dedicarle tiempo a emprender y a y a estar en la facultad que es un arte es un arte es una habilidad creo que recién cuando le agarrás la mano para equilibrar ya te recibiste no no o los que trabajan lo mismo bueno mi vieja toda su su carrera estudió y trabajó obviamente se atrasaba un poquito mi vieja muy prolija siempre trataba de organizar todo pero mi vieja siempre le encantó esto de trabajar el mismo tipo no tu plata no sabía sí sí a mí siempre me gusta contar esto abierto porque creo que mi vieja fue un gran ejemplo con todo eso hizo más o menos todo a su ritmo mientras también trabajaba emprendía bueno un poco emprendimiento también algo así a ella y también traer este ejemplo para que todos digan no no podés trabajar el mismo tipo de tu vida porque no sé qué ella le hizo en cinco años una carrera de comercialización creo ah un buen tiempo claro sí sí y mientras trabajaba estudiaba y lo mismo tenía tiempo para sus cosas también ella buscaba poder tener bueno estar económicamente bien para bueno fin de semana hacer sus cosas poder irse de vacaciones comprarse un auto bueno las cosas que se podían hacer bueno ella lo quería hacer y muchachos no es que tengas que elegir una o dos se pueden hacer las dos sí capaz te atrasas un poco menos depende muchísimo de la persona y de tus ganas y de tu disciplina así que eso téngalo en cuenta no requiere no queremos aclarar de que no es una u otra no sí se pueden hacer las dos ahora mismo estoy estudiando mientras estoy emprendiendo pero no esperes los mismos resultados exactamente o sea ahí está no decimos que no podés estudiar y emprender sin y no y no y hacer lo mismo tiempo o sea vos podés aprender y estudiar haciéndolo al mismo tiempo sí por supuesto obvio que podés hacerlo ahora no esperes los mismos resultados de un lado ni del otro haciéndolos únicamente el que vosotros sabemos que el que estudia todo el tiempo sí y está su única preocupación es estudiar va a sacarse muchas mejores notas que el que estudia y trabaja ¿por qué? porque le dedica menos tiempo y es algo completamente lógico ahora lo mismo el que está trabajando va reemprendiendo únicamente va a generar más ingresos va a irle mejor y va a aprender más rápido que el que también está estudiando ¿por qué? porque le dedica menos tiempo entonces ustedes pueden tener las dos obvio que pueden tenerlas ahora posiblemente tengan las dos a un resultado a medias si a ustedes les sirve ese resultado a medias sigan si no les gusta ese resultado a medias escojan una ¿entendés? porque capaz decís che loco si estoy con mi emprendimiento pero la verdad que no gano ni menos más de 100 mil pesos ¿entendés? y la verdad no me sirve esa guita bueno listo agarrá y elegí o no lo haces más o dejás la facultad y empezás a hacer eso para potenciar tu negocio y que escale a por ejemplo un millón de pesos bueno tenés que elegir o sea no podés elegir viste todas las cosas de la vida hay cosas que tenés que elegirlas lo mismo que por ejemplo vos no podés agarrar y sabemos que es recontra complicado porque no ¿qué le pasó? estudiar emprender crear contenido hay cosas que ya el día tiene 24 horas o sea hay cosas que tienen 24 horas hay que ser muy prolijo yo siempre bueno pienso esto de que me gusta dormir bien pero a veces hay que arriesgar una hora para hacer las cosas que a mí me gustan las hago yo por suerte ya lo dije mil veces sé que muchas personas me van a putear pero me gusta mucho el concepto de ir a la tarde a la facultad no por despertar más tarde o más temprano simplemente porque creo que le tengo mucho más tiempo en el día y un amigo me lo me preguntó de venir a la facu un gran amigo un juego con nuestro Fede que vino estuvo acá en Aprendiendo también Fede me comentó que va a venir a la way me preguntó ¿qué onda es el horario de la tarde? porque quiero ir le marqué 3 puntos que creo que son claves número 1 si tenés un parcial en la semana creo que tenés en vez de 4 días tenés 5 días porque ese día inclusive cuenta número 2 porque bueno ir a la facu lo veo como un trámite capaz vas estás un toque y te vas y es de día todavía no tenés que entrar de noche y bueno básicamente lo que estaba haciendo con todo esto es que si sos prolijo podés llegar a organizarte con todo obviamente es muy difícil muy difícil muchachos hay veces que yo estuve una semana y media sin subir contenido por temas de parciales y es algo que odiaba yo tengo un toque que es llegar a la noche y me gusta saber que subí un video me gusta subir que subí un video no sé loco bueno capaz a lo largo del tiempo vas a ir descubriendo un sistema que te ayude pero son cosas que hay que ir descubriéndolo por eso yo decía capaz lo descubrís y ya sabés como dominar todo eso y ya te recibiste entonces ya al pedo como he dicho la experiencia es el peine que te da la vida cuando te quedas pelado ya está no me sirve cuando ya me quede pelado el peine entonces eso es la experiencia a veces y volviendo al tema bueno ¿qué hago Joaco? emprendo o estudio primero probá con las dos diría yo probá con las dos buena buena hace las dos hasta que veas que eso sabés que si le dedicas el 100% a tu vida la vas a romper hasta que y también fíjate yo diría de fijarse también estás disfrutando lo que estás estudiando porque también tiene que ver eso encargate también lo que estás estudiando te guste o por lo menos le veas utilidad ¿sí? porque si estás yendo a estudiar contra desganado lo pensaría un poco no no eso es increíble y creo que te banco muchísimo en esta porque bueno a mí me pasa que yo la verdad por suerte me gustan de las cinco materias me gustan las cuatro y está muy bueno pero a veces me pongo muy triste porque sé que no tengo tiempo para hacer mis cosas sé que no estoy haciendo contenido sé que no dedico tiempo a una agencia sé que no dedico tiempo a la otra agencia y me da bronca ¿vos crees que a ver hay un cierto a mí me sucede que muchas veces la causa de mi tristeza no es por decir no sé me pasó tal cosa me pasó tal cosa sino que sé que debería ser estar haciendo cosas que realmente no estoy haciendo eso es durísimo es una sensación que está buena no te voy a decir que es mala no a ver es una clase de problema digna porque lo mejor de todo es que sos consciente de lo que sabes que tenés que hacer entonces es algo que es buenísimo tener esa sensación por la que le inventé recién de que todas las noches más o menos siete y media ocho tengo esa sensación de que tengo subido el video y cuando no la tengo me enojo un poco conmigo mismo es bueno y es malo obviamente porque sos un poco duro como vos por no hacer algo tan simple como subir un video pero es buena porque no es simple también hay que pensar que es simple pero tenés que buscar una idea editarlo saber cómo grabarlo saber cómo grabarlo tener el momento para grabarlo tenés que comer en tu casa a veces uno quisiera vivir solo manejarse con sus horarios con su todo no depender de nada ni de nadie pero no es la realidad de muchos entonces y tampoco es tan fácil porque ahí tendrías que requerir tiempo para otras cosas para cocinar para lavar para bueno una banda de cosas entonces yo creo que haciendo una breve no te digo cierre pero una breve reflexión de todo lo que estuvimos charlando yo creo que es importante analizarlo no es una decisión que se toma un día para el otro sobre todo con uno mismo sé que a veces la decisión va mucho más por nuestros padres y todo que sí va por nuestros padres también pero muchachos sepan fijarse en ustedes mismos porque capaz literalmente están perdiendo su tiempo o no están perdiendo su tiempo sino que no lo están explotando al máximo como creerían que podían también una cosa que creo y que sucede es ahora hay como una cierta se reversionó la rueda a veces por lo menos en la comunidad de desarrollo personal porque hay como no crees que hay gente que dice ay vos vas a la facultad estás en la carrera de la rata no pero para para hacerte millonario no tenés que seguir lo que sigue el sistema de la facultad vos tenés que como para muchachos los emprendedores más grandes del mundo si bien sí hay muchísimos que dejaron la facultad el 80-70% pongo acá lo que sea arrancaron la facultad hicieron un poco de la facultad y después la dejaron bueno Mark Zuckerberg creo que había hecho no sé en Harvard no sé cuánto tiempo y después sí conoció contactos porque gracias a la facultad también terminás conociendo contactos y a base de eso después se pegó y si capaz la dejó o no estoy tirando la verdad porque no me acuerdo específicamente si la dejó o no pero sí Zuckerberg la dejó la dejó entonces no se piensen que sí es emprender directo todo es ir conociéndose uno mismo claro claro también bueno tiene que ver eso con de escucharse de escucharse y ver en cada momento vos podés rectificar si vos sentís que ya es momento de retomarlo con los estudios retomá con los estudios escuchate pero más que escuchate también analizate analizá tu discurso si tu vocecita está diciendo no quiero emprender quiero emprender bueno ¿por qué querés emprender? no porque quiero generar plata bueno ¿por qué querés generar plata? también de vuelta arrancan con los porqués y preguntarse y pensar y pensar y pensar todo el tiempo te quiero hacer una pregunta a ver tengo dos grandes amigos de la comunidad del desarrollo personal que son personas autodidactas que son personas bueno que aprenden a través de ellos mismos ven cursos ven mentorías también ¿qué pensás de ese tipo de gente si hay alguien que está escuchando eso? excelente excelente listo excelente excelente yo te voy a decir también mi opinión y es algo que me encanta porque vas aprendiendo literalmente las habilidades que crees que en ese momento tenés que ir corrigiendo y eso está buenísimo aunque varias personas digan ay no pero es re arriesgado ¿cómo vas a estar estudiando algo que vos crees o lo que vos agarres en el momento? creo que está muy bueno ser autodidacta porque bueno hay que tener también una visión ahora yo te voy a retrucar la pregunta mejor dicho ¿cuánto tiempo al día le dedican a eso? a ser autodidacta para mí la mañana tipo toda la mañana hasta el mediodía y después ya hace sus cosas ah bueno eso es otra cosa también hay que verlo eso ¿sí? porque si vos decís no soy autodidacta y le dedicas una hora una hora y media tú eres un idiota no es leer un libro eso ¿qué? es leer un libro eso creo yo que si le dedicas una hora una hora y media es leer un libro no sos autodidacta por eso leer un libro le des una hora creo que si vos le podés dedicar la mañana que es soñado me encanta la mañana a decir agarro habilidades viendo cosas que me aporten valor y que me den herramientas me gusta me gusta un montón hacer un curso a la mañana y capaz viste un curso que son estos que duran un mes y ya un mes tengo un certificado encima de este curso de ventas de negociación capaz algo de si te gusta la programación programación o diseño básico web hay un montón de cosas que te pueden servir y eso me encanta bueno a ver por ejemplo hay gente que por ejemplo agarra Coder House y se agarra por ejemplo dos o tres cursos entonces agarra y dedica esa jornada a por ejemplo tengo curso de esto a la mañana de Community Management marketing a la tarde y a la noche tengo capaz desarrollo uno y ya código aprendiendo código aprendiendo pero salen después como capaz con tres certificados en tres meses y metieron pa 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 y además aprendiste habilidades porque sobre todo creo que lo importante es obviamente seguir aprendiendo o sea no significa que porque vayas a emprender ya está te pusiste un negocio que lo automatizaste y te hiciste millonario ya quisiera que sea así uno tiene que seguir aprendiendo porque hay muchas muchos segmentos muchas bases dentro de tu empresa de tu negocio de tu emprendimiento que vas a tener que aprender por tu propia cuenta es que a ver escúchame yo creo que vine por este lado porque tenés que seguir aprendiendo porque tenés que seguir estudiando primero porque el que tiene una Ferrari que pasa por el lado tuyo y tiene un negocio que factura 200 mil dólares por mes ese chabón sabe algo que vos no sabés ese tipo sabe algo que no sabés porque si vos supieses todo ¿entendés? ¿por qué no tenés vos la Ferrari y vos no es el negocio que factura 200 mil dólares por mes? que buena definición ah bueno es algo que vos no sabés y acá de vuelta lo mismo el que está un poco mejor que vos un poco peor que vos a ver es porque por ejemplo si vos pensás que está peor que vos es porque vos sabés cosas que él no sabe y si vos pensás que está mejor que vos es porque él sabe cosas que vos no sabés entonces ¿por qué seguir aprendiendo? para ir desbloqueando ese conocimiento e ir avanzando en los objetivos yo creo que la ambición algo que gana muchísimo a las personas y creo que también lo definiría así es saber cómo una persona hizo algo que vos estás en camino a querer lograr o saber me encantaría estudiarlo eso tipo estudiar a 100 personas que tuvieron éxito estudiar toda su vida y saber encontrar los factores comunes dentro de eso yo creo que entra un poco el tema de dejar la facultad pero no dejar la facultad sino el simbolismo de tomar riesgos creo que es eso también dejar la facultad podés no dejarla pero sí tomar riesgos es importante tomar riesgos y más esta edad porque ya cuando vas a tomar riesgos cuando tengas 30 años que capaz ya tengas en tu mujer en una familia muchas más responsabilidades o vas a tomar más riesgos cuando tengas 18, 19, 20, 21 años me parece que la edad para tomar riesgos es desde los 18 hasta los 24, 25 años esa es la edad para tomar riesgos para arriesgarte para jugar y para apostar un poquito más ¿no? ¿no crees eso un poco? lo escuché exactamente lo mismo en los pides de Tengo un plan los chicos bueno de Tengo un plan Sergio Berger ah los conozco sí sí y entrevistaron a Power Explosive que la verdad es un cap un genio un emprendedor de la concha de la lora y básicamente contaba esto de que de arriesgarse su juventud a salir de fiesta y a todo eso lo cual estoy en contra y no ya lo charlamos un episodio no hace falta que lo vuelva a traer pero él decía el mejor momento para emprender para mandarse a todo este mundo que de hecho saqué lo que comenté hace un rato es de los 18 hasta los 30 años más o menos 28 años porque es cuando tenés la máxima energía para hacerlo porque te podés despertar temprano con más facilidad porque tu cuerpo es mucho más rápido si es que mi abuelo me dijo de acá hasta los 35 rompete me dijo rompete todo me dijo de acá a los 35 rompete todo rompete todo pero por un tema sos inmortal boludo a esa edad sos inmortal bueno que es lo que comentaba un poco mi abuelo me dijo está bien que a mí a los 22 me agarró una úlcera y casi la quedó me dice pero después de eso me dijo pero es lo que comentaba Peretti que cuando era pendejo el tipo era todo un grosso era un crack todo te creías que te podías comer al mundo entonces pero es la edad para aprovechar eso también y porque también después que vas a hacerlo por ejemplo que yo tengo ya hijos a los 28 30 años que me empezás a hacer el loco o sea no es un tiene un riesgo eso viste entonces también va por ese lado tomar riesgos también a esta edad de tema de la facultad aprovechar aprovechar tu energía aprovechar creo que también Noga y yo pecamos de ser cortoplacistas somos a veces pecamos de ser eso pero hay que pensar de acá 12 años ponele de acá 12 años tal es verdad creo que esto también lo decía el chabón si te va mal si tenés 30 años o sea está bastante bien el tiempo todavía no es que ya tenés 60 y estás ahí ya en la recta final claro lo había escuchado también de su podcast que pasa si seguimos viviendo con esto claro que pusimos 500 dólares en algo en lo cual lo podríamos si obviamente puede salir bien como te puede salir mal pero jugatela chabón no perdés nada exactamente exactamente no 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 la verdad que opino igual en ese sentido porque a ver agarrando el tema esto de los riesgos también el que poco arriesga poco gana y es así si vos arriesgas poco vas a ganar poco a ver el que apuesta hagamos de cuenta esto el que apuesta en el casino mil dólares capaz si gana va a ganar dos mil pero el que apuesta cien va a ganar doscientos es una cosa así esto no es para que vayan a jugar al casino no tampoco y lo que repetimos esto es más que nada una perspectiva como dijimos al principio y quise recalcar yo esta charla que estamos teniendo Juaco y yo es la inquietud de muchas personas muchos amigos míos como comenté y con Juaco lo charlamos muy en profundidad ambos porque tenemos una visión parecida obviamente que él puede pensar alguna cosa o yo otra pero una visión muy parecida por el mundo en el que estamos entonces para que también se entienda un poco a donde queremos ir toma la decisión siendo consciente de lo que querés hacer y no por una por un impulso vos querés que un buen punto medio para el emprendedor es decir bueno si querés no arranque la facultad a los dieciocho sino arrancar a los diecinueve y dedicaste esos de dieciocho a los diecinueve a decir emprende el que sale de la secundaria digo eh emprende y que es una onda así yo creo que eso lo diría dependiendo lo que sepas de la persona o sea si vos se va dando de ponerle un punto medio un punto medio de bueno no te voy a decir ni que deje la facultad ni que ni arranque la facultad y aprendas yo siendo tus padres ponele yo viendo que Joaquín de Álvaro es un chico emprendedor a un chico que se le nota que tiene muchas ganas de darle al mundo de los negocios obviamente te digo que sí por ejemplo una chica como mi hermana que sé que es una chica muy estudiosa que está al día todo diría y la verdad yo sé que vos querés estudiar medicina hácelo sí o sí después si te das cuenta que tu camino es por otro no pero yo relacionaría un poco al mundo en el que se quiere asomar esa persona si vos ya te das cuenta que es una persona que nada así está para meterse a la abogacía al derecho a todo eso y la verdad obviamente lo mandaría a estudiar no más lo mandaría sino la decisión de cada persona una vez escuché esto de un gran familiar el tema de la carrera que bueno la introducción de este tema es una decisión muy grande para la edad que tenemos algunos arrancan la facultad con 17 años 17 años y es durísimo ¿sabés que a mí no me parece una gran decisión? a mí me parece una muy gran decisión para la edad porque estamos hablando de que podría llegar a ser cosa que no es pero lo identifican mucho como la decisión o lo que vas a estudiar el resto de tu vida a mí lo que me caga en realidad de eso es el lado de decir bueno es una opción nada más es una opción y también justamente como nuestra vida es corta y el tiempo es corto también o es limitado mejor dicho también si te equivocás perdés tiempo exacto perdés un poco de tiempo entonces también es esto yo lo había dicho lo había contado con la película de B-Movie ¿te acordás? si se escucha un poco si si la película de B-Movie que te acordás que estaba el personaje la abeja barri y tiene que elegir un trabajo en la colmena para toda su vida estaría que se muera y el chabón está totalmente tipo desganado y totalmente ansioso sobre eso y ella lo termina a tomar un riesgo y él quería ser de esas abejas que salen del panal esa peli a mí me encanta es una peli que tiene mucho simbolismo es el tema de tomar riesgos elegir otra vía por más de que vos no estés hecho para eso porque quiero contar rápido la sinapsis por si alguno la vio pero creo que todos vimos B-Movie cuando éramos chicos era agarra y está barri en la en la colmena él estudió durante la universidad en la universidad de las abejas y él sale con una carrera su papá era mezclador de miel y él siempre fue mezclador de miel y va a hacerlo hasta el día que se muera y él ama su trabajo de mezclador de miel hasta el día que se fucking muera el tema es que barri él no entiende por qué las abejas tienen que trabajar hasta el día de su muerte en el mismo trabajo porque es algo que no está preparado para elegir se toma unos días sabáticos para tomar una decisión y claro él ve que realmente esa va a ser su vida esa va a ser su vida y él siempre tuvo un sueño frustrado de ser estos que eran recolectores eran las abejas que salían a picar flores y a traer la miel que eran tipos super venerados de lo más alto status de la colmena y el tipo quería ser como esos pero él no tenía ni el cuerpo ni la educación como para ser un tipo así entonces terminó sucediendo que el tipo se arriesga y sale de la colmena igual y toma un riesgo y conoce todo un mundo alrededor de esa colmena chiquita en el medio de Central Park donde descubre todo Nueva York y descubre todo lo que es el afuera y todas las posibilidades que hay bueno es un poco lo veo con el tema de salir de tu zona de confort de salir de eso es salir del panal salir de esa colmena no tomes una decisión y tampoco piensas que esa decisión va a terminar el resto de tu vida sino que trata de descubrirlo paulatinamente y fijarte si eso va va a servirte o no te juro miren esa peli pero mírenla con los ojos adultos y mírenlo porque creo que si sos adolescente te vas a súper identificar con esa película porque por más que sea una peli para chicos no era mi película favorita cuando era chico pero a medida que me iba haciendo más grande iban teniendo más esa película y la verdad que me marcó un montón no si yo más que nada bueno tiré eso que había tirado un familiar la otra vuelta porque es una decisión capaz no tan fácil para tomar para un chico de 17 18 años que ya tiene que ir sabiéndola a los 16 más o menos la verdad si me parece una de top 3 grandes decisiones que te vas a tomar en tu vida si la verdad que si porque es una gran decisión fuera de joda porque supongamos en el caso bueno le ha pasado a familiares y todo que arrancan y se dan cuenta que no es lo suyo podemos decir que perdiste tiempo porque estuviste estudiando algo metiendo de focus algo a lo que esa decisión no fue fácil para vos porque la arrancaste con 17 18 años y sos muy chico para tomar esa decisión que creo que está bueno en sí también o sea es una mierda y está muy bueno porque también te enseña a conocerte a vos mismo y darte cuenta de lo que te gusta ¿sabes lo estresante? encima yo se lo decía a mi viejo hace ayer se lo decía que me estresaba un montón es que cuando tenés esta edad ya sea emprender o ir a la facultad es como que estás en viste como el universo viste el gato de Schrödinger este experimento que vos decías que vos si vos les pegabas un tiro a una caja que hay adentro y un gato el gato está muerto y no está muerto menos que abra la caja y te fijes cuál es el final ahora mismo en vos y yo hay cinco universos diferentes que están pasando al mismo tiempo hasta nosotros elijamos un camino o sea hay un buena forma de verlo yo creo que eso me estresa un montón hay cinco universos diferentes en los cuales hay algunos que tengo éxito otros que no que me va muy mal otros que me va muy bien y claro nadie te dice este es el camino es que a mí me vuelve loco eso bueno yo me pongo a pensar y digo bueno está bien si vos hago la facultad hago su ritmo muy lindo todo uy ya perdón si no se escuchaba bien hago todo a su ritmo todo muy lindo todo pero supongamos que por ejemplo me imagino ya cuando me recibí está bien si me recibí capaz generando con algunos negocios como comentaba capaz mil mil quinientos dólares al mes bueno buenísimo pero imaginate si lo dejaba todo para dedicarme completamente a eso además capaz vas a pasar al lado de un pibe que no fue a la facultad y le fue excelente y le fue excelente por decir uy pero si vos te volvés loco con eso y decís che perdí mi tiempo que hice con mi tiempo claro pero vos también tenés un título bajo el brazo claro eso pesa muchísimo lo charlaba recién con mi peluquero es que hay gente que hoy mismo lo está desprestigiando y es verdad yo creo que muchas veces el título per se no te va a dar nada el título per se o sea el título no te va a dar nada entonces el título no se come el título no no lo que dice el per se es que estudiaste cuarenta materias claro después depende muchísimo de vos mismo lo que hagas el título no te va a dar nada eso es perfecto si te va a dar capaz unas zapatas laborales pero no es que no te va a dar nada de no te da superpoderes el diploma no te da superpoderes entonces pero también amerita que vos tuviste la constancia la disciplina la educación y la habilidad y la astucia para sacarte una carrera universitaria que no es una boludez no sé cuánto cuál es el porcentaje de la población mundial que tiene una carrera universitaria para mí no es tan alto para mí un 25% 30% pero pero con esto no sacamos que sea esencial o sea está muy bueno tener un título porque te va a abrir muchas puertas como te dicen siempre que banco muchísimo porque en el hipotético caso de que a vos se vaya todo el mundo a la mierda un título bajo el brazo para una empresa o para quien necesite buscarlo obviamente no es una boludez no es una boludez porque estamos hablando que certifica que estudiaste 40 materias de algo que vos querés buscar como trabajo por lo que creo que está muy bueno lo que recarcaste y también de vuelta yo creo que cada uno va a saber si le sirvió o no le sirvió emprender o estudiar con el diario del lunes lo terminas entendiendo con el diario del lunes al final después te terminas dando cuenta bueno me sirvió o no me sirvió pero tenés ir hablando después también eso es una cagada no de la vida que decir bueno voy a tomar una decisión y posiblemente pueda evaluar esa decisión ni siquiera inmediatamente la puedo evaluar 10 años después entonces también si vos decís voy a estudiar o no voy a estudiar vos tranquilo que vas a ver si te sirvió o no te sirvió no al toque cuando te recibiste no al toque vas a vas a darte cuenta seguramente 10, 15 años 20 años después si te sirvió o no te sirvió también tiene que ver una cosa de esta en decir me sirvió empezar un podcast y capaz te digo 5 años capaz por ejemplo que lo dejamos digo no lo hará que me sirvió para un carajo pero capaz en 10, 15 años te digo no me recontan sirvió por los contactos que conoces por lo que aprendimos a hablar claro entonces tiene que ver con algo de eso también yo creo que fue un tremendo episodio me encantó todos los conceptos que tiramos porque sobre todo a mí lo que me encanta venir acá es sacar inquietudes que la gente no se sienta sola como les comenté charlé con 6 personas en este tema lo dije ya 3 veces pero quiero que un amigo muy cercano a nosotros la dejó la dejó eso nos marcó esta semana nos marcó muchísimo de hecho lo charlamos en una llamada yo también lo estoy ayudando con unas cosas de su negocio pero me sorprendió me senté y dije bueno está bien te van conmigo porque eso creo que es lo más importante bancar a un amigo cuando lo haga si estás escuchando esto y sabés que un amigo lo hizo lo está por hacer bancalo advertilo también contale un poco las cosas que estuvimos charlando si te pareció algo que estuvo bueno pero la verdad me encantó hablar de este tema es un tema muy profundo y es para hablarlo uff lo podemos hablar hace poquito entrevistamos que no se grabó a Samu García un genio hablaste con no charlé pero bueno habíamos grabado una entrevista y el tipo básicamente nos contó en un 80% de la entrevista todo esto lo cual es algo que nos encantó con Joaco pero bueno como un boludo yo me hago cargo CELUS de España no vino al estudio no 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 lo charlamos por un Google Meet y qué pasó no lo sabía grabar y me mandé una cagada y bueno pero bueno un poco de esto lo volvemos a traer acá son un par de cosas que charló obviamente va a ser su experiencia pero nada la verdad me quedé sin palabras de este episodio creo que estuvo muy bueno lo que charlamos sí 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 bueno la verdad gente tengan una muy buena semana espero que sean de 10 evalúenlo si lo tienen pensando evalúenlo mucho 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 pero básicamente conclusiones que yo saco tomen riesgos pero también con responsabilidad con planificación y entiendan que siempre lo más más importante es formarse y educarse no importa si estás en la facultad o fuera de ella pero trata siempre de educarte de ser autodidacta porque es algo que te va a dar muchas herramientas y va a hacerte diferenciarte del resto amigos sigan aprendiendo el camino recuerden que si quieren bueno justo como hablás de educación pueden registrarse en los códigos en los códigos en los cursos de Coder House con el código de aprendiendo y con el código de Hashi y Joaco con los porcentajes no 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 un 15% de descuento en Coder House y un 20% de descuento en Hashi nada se los super recomiendo y además bueno vaya idiota poné contexto no 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 me carga porque siempre digo super recomiendo super recomendar lo habrá dicho lo que venimos de todo aprendiendo unas 6 veces 7 veces mínimo notables 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 porque lo decís muy seguido lo digo muy seguido pero bueno amigos sigan aprendiendo el camino gracias por escuchar y vayan a escuchar el próximo episodio si chau 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 chau